Si es verdad que la gente se ama, si los niños somos iguales, lo vamos a lograr. Es casi más fácil que cantar. Hay que pedir que nos regalen algo más de amor que lo normal. Si la luz es la misma siempre, aunque piensas que ellos prefieren, lo vamos a lograr. Es casi más fácil que cantar. Hay que pedir que nos regalen algo más de amor que lo normal. Tan solo un poco más de amor. Sin frialdad, sin soledad y sin dolor. Si en la cima de nuestro sueño, ellos tratan de coro, pero lo vamos a lograr. Es nuestra misión. Es casi más fácil que cantar. Vamos a lograr que nos regalen algo más de amor que lo normal. Si es verdad que la gente se ama y los niños somos iguales, lo vamos a lograr. Es nuestra misión. Es casi más fácil que cantar. Vamos a lograr que nos regalen. Vamos a lograr que nos regalen. Vamos a lograr que nos regalen algo más de amor. En lo que nos regalen. Me pude por cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa. a toda prisa, la quiero a morir, conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir, y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir, solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ahora que duerme todo entre los dos, que loca tú, que loco yo, que solos al final, ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, lo lo hice con tinta, lo hice con tinta de tus lágrimas. Tanto mirarte, que no pude verte, y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte, soñaba con beber la libertad, y solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, me lo dictó tu risa y nada más. Y aún andarás descalza por mis sueños, y asomarás por donde asoma el blanco sol de enero, si por casualidad he de olvidar, solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, será de ti, será lo nuestro. Ahora que duerme todo entre los dos, que loca tú, que loco yo, que solos al final, ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, lo hice con tinta de tus lágrimas. Su voz es agua de la fuente, como el sol en la montaña. Sus ojos son claridad, como los blancos muros de Sevilla, y sus noches me hacen daño, como si siempre entre sueños hablará, y he jurado no mentir, a la chica que me acompaña. Sus juegos son como espejos, ella roba mi otra imagen, y mientras yo estoy al borde, la noche que me acaricia. Yo que he quemado tantos recuerdos, y ella me pinta de blanco el cuerpo, y el recuerdo va volando, con la chica que yo ando. Son palabras suaves de niña bien, y están lejos de la tempestad, ella nunca me usará como la noche a un hotel, porque le digo la verdad. Sabe las islas que yo pienso, la mitad de mis secretos. Mientras la noche va en silencio, y su vestido cae al suelo, un día haré todo un imperio, y con el placer de sus momentos. Con el placer de sus momentos, y jamás me alejaré, de la chica que me acompaña. Son palabras suaves de niña bien, que están lejos de la tempestad, ella nunca me usará como a un hotel, porque le digo la verdad. Sabe las islas que yo pienso, la mitad de mis secretos. Ya sabe que entra ella y yo, más hay espacio, menos respiro. Sus 속ígenas Son palabras suave de mireci Son palabras suave bo liegen, que están lesbastándose de miторas. ¡Gracias! 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 ¿Quieres que te estimes? Es un mes de lecturas De teatro, de cine Comentas los cuadros del salón Del salón Y llegará un momento en que sonará La señal ¿Tú quieres que sueñen? A veces con ciradas Hablas de tus cruceros En mares violetas Donde se ahoga el sol El sol ¿Acaso Venecia Cuando las fuentes se iluminen Entre las palomas grises Podríamos bailar junto al Gran Cana? Gran Cana Y llegará un momento en que sonará La señal Un momento en que sentirá sentir La anima, la anima, la anima La anima, la anima El mismo que aguanta la lluvia Se tiende a la puerta Y grita y aúlla Hasta que despierta Hasta que despierta La ama en el coche Acude si le aman Gimiendo y llorando Dios mío Qué bellas son las mujeres Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Qué bellas son Tú quieres que baile sobre alfombras de flores Y en el gran silencio Y en el gran silencio Te sientes capaz de andar sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Y en el gran silencio Y llegará un momento en que sonará La señal Un momento en que sonará La señal 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 Muy chale La señal La señal El mar Gracias por ver el video. 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 Y así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo oíamos las notas de la tierra en las gotas, bajo aquella luna gris. Y así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo escuchamos las notas, de la tierra en las gotas, bajo la misma luna gris. Así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo escuchamos las notas, de la tierra en las gotas, bajo la misma luna gris. Bajo la misma luna gris. Y así al caer la noche, de la tierra en las gotas, bajo la misma luna gris. Por ella, de la tierra en las gotas, bajo la misma gris. Por ella cambiarás el correr de las nubes. Y envejecerás mucho antes de tiempo. La perderás mil veces, la bruma de los puertos, está escrito. Volverá herido con olor a otro. Oirás tus gritos, que el diablo se la lleve. Ella querrá tu perdón y la perdonarás, está escrito. Ella está siempre en tu memoria, de día a de noche. Ella baila detrás de la niebla. Y tú vas buscándola. Rezarás para nada, hasta Dios se ha marchado. Te beberás los bares que te ponga delante. Te pasarás las noches, mirando la calle. Está escrito. Ella está siempre en tu memoria, de día a de noche. Ella baila detrás de la niebla, la busca cerrante. Pero no hay amor sin amargura. Hay tus sueños, tus sueños. ¿Y por qué tantas sombras en tu mirada? ¿Qué le gusta? ¿Con qué sueña? ¿A quién ve? ¿Y por qué tantos labos atándote? ¿Con qué sueña? Te contarás suspiros, encajes y llantos. Pero al fin dirás que ya no es tan bella. Que ya has vivido horas más intensas. Pero... Pero Elia está siempre en tu memoria, de día a de noche. Elia baila detrás de la noche. Elia baila detrás de la niebla, la busca cerrante. Pero no hay amor sin amargura. Hay tus sueños, tus sueños. Elia está siempre en tu memoria, de día a de noche. Elia baila detrás de la niebla, la busca cerrante. Yo he vivido la misma historia, por eso cuento los días. Por eso cuento los días. Por eso cuento los días. Elia baila detrás de la noche. 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 Encendida siempre la televisión. Bajo cuatro llaves la conversación. Duerme el domino junto a la baraja Y la soledad de granja en granja Las bombillas rotas de la última fiesta El vino que se enfría, se enfrío la siesta Ya no hay juventud, se marcharon todos Y el invierno llega de cualquier modo Rotos los manteles del festín de boda Nadie baila el baile de la última moda Olvidado el cuento de los niños buenos Somos casi nadie, siempre somos menos Es un lugar perdido bajo el sol Es solamente un pueblo más con las puertas cerradas Y en una mesa gris bajo el polvo Gris se duerme una vieja postal Asfaltado el barro del camino viejo Ya no queda tierra donde el río es negro Ya no hay forasteras en la plaza grande Ya no bebe nadie el agua de la fuente Olvidado el sabio consejo del viejo La petaca, el vino y el tabaco fresco Ya no quedan risas de ciega y de sol Encendida siempre la televisión Es un lugar perdido bajo el sol Es solamente un pueblo más con las puertas cerradas Y en una mesa gris bajo el polvo gris Se duerme una vieja postal Se ha llevado el viento los tubules de novia Las alas del ruido, las misas de gloria Ya no quedan risas de ciega y de sol Encendida siempre la televisión 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 J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux Il voulait trouver mieux que son lombin de terre Que son vieil arbre tordu au milieu Il trouvait mieux que la douce lumière du soir près du feu Il échauffait son verre et la troupe entière de ses aïeux Le soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux Il a fait tout le tour de la terre, il a même demandé adieu Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux Il a croisé les rois de Naguère, tout drapé de diamants et de feu Mais dans les châteaux des rois de Naguère, il n'a pas trouvé mieux Il n'a pas trouvé mieux que son lombin de terre Que son vieil arbre tordu au milieu Il trouvait mieux que la douce lumière du soir près du feu Il échauffait son verre et la troupe entière de ses aïeux Le soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux Il a dit je retourne en arrière Je n'ai pas trouvé ce que je veux Il a dit je retourne en arrière Il s'est brûlé les yeux Il s'est brûlé les yeux Sur son lombin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu Au reflet de la douce lumière du soir près du feu Il réchauffait son verre et la troupe entière de ses aïeux Au soleil sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux Il s'est brûlé les yeux Il s'est brûlé les yeux